¿Dices el día? Dale, perfecto. Y acá yo sé que tenés una opinión muy contundente también. Ay, chicos, qué temo. Tiene que ver con... Como si tuviera pocas cosas para lidiar en mi vida, otra que me alegra. A ver. Bueno, ahí está, el diputado dio media sanción al proyecto de aborto legal. Esa es una situación que se venía analizando. Finalmente te doy el número final, 131, 117, seis abstenciones, tuvo la votación de diputados, media sanción hace que esto vaya al Senado. Si bien está, y uno tiene la imagen de Cristina, en el Senado como presidenta, y que parece ser que todo lo que define Cristina ahí pasa por un tubo, la realidad es que el Senado siempre es donde este proyecto más peros tiene. Y esto tiene que ver, primero, porque hay un tema de edades, se sabe que a mayor edad por ahí, esto no es general, pero sabemos que a mayor edad están un poco más en contra de la ley del aborto. Y también son menos... ¿Vos creés que tiene que ver con la edad? Porque mis hijas, escuchándome hablar del tema, me preguntaron qué es la palabra aborto. Yo les expliqué lo más simple y suave posible y les pareció un horror. Y tienen 10, 9 y 6 años. No, es verdad, pero por ahí, a ver, hay un tema... Vos sabés que las provincias, los senadores representan a las provincias. Fíjate que hubo senadores que iban a votar a favor que recibieron presiones. Eso te iba a decir. Están muchos más expuestos y han tomado decisiones. Y otro punto también clave acá es por qué no va a pasar por un tubo, como muchos piensan. Porque creo que esta ley, a diferencia de otras, no es que se vota... A ver, yo soy de X partido, tenés que levantar la mano a favor. Soy del otro partido... No, fíjate que por un lado hay gente del PRO que votó a favor. No, yo... Hay gente del PRO que votó a favor y gente que votó en contra. Claro. Bueno, pero en el otro gobierno, digamos, se sabía que no iba a salir y en este se asumía que iba a salir. ¿No? Básicamente. Claro, bueno. Sí, a ver. La primera... ¿Te acuerdas cuando se empezó a hablar del tema con Cristina, presidenta? Claro. Cristina estaba totalmente en contra. Sí. Era algo que no se podía hablar. Se votó el matrimonio igualitario, pero no se podía hablar del aborto. ¿Viste? Bueno, Cristina no quería. Después Cristina dijo que su hija le hizo entender y demás y se abrió. Lo que vos marcás es cierto. Desde el macrismo, desde la última gestión, los últimos cuatro años de Cambiemos, que había cierta ambigüedad y hubo una foto, no sé si ustedes recuerdan de Cambiemos, por eso te digo que... ¿Cuál? No sé si... Que estaban los pañuelos verdes y los pañuelos celestes juntos. Ah, sí. Como diciendo, mirá, nosotros somos Cambiemos y tenemos pensamientos de acá y de acá, pero estamos todos juntos. Sí, sí. No, en realidad no debería ser algo claramente político, porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno. Claro, pero no estamos acostumbrados a eso. Es verdad, es verdad. Hay que votar esto y vamos todos a votar eso. Por eso hay que ver qué pasa en Senado, sí, palito. Ahí te dejo, donde podrá haber negociación política, pero es mucho más allá. Para mí ya acá no es un impuesto, es algo mucho más profundo. Sí, claro. Y aparte es una representación de la provincia, ¿no? Digamos que ya representa el pensamiento de la provincia, un poco lo que vota el Senador. No puede casi votar un militerráneo. Es un poco lo que piensa, viste, una representación diferente a la de diputados. Yo creo que no se va a aprobar. Y ahora, igual quería preguntarte, Nicole, vos estabas enojada. ¿Con qué? Estabas enojada porque en el Instagram te censuraron un par de imágenes que era parte de cosas que pasaron, ¿no? Claro, me censuraron una de una chiquita que tendría nueve años, que yo de hecho le tapé la cara con un emoticón también para protegerla, pero lo que quería que se vea era el gesto de la chiquita pisando un bebote de juguete, ¿no? Me pareció fuertísimo. Pero es una foto de verdad. No, no, es una foto de verdad y hay un montón de este tipo de fotos dando vueltas de lo que fue la marcha de los pañuelos verdes. A mí me choca muchísimo que esto sea, a ver, un festejo casi festivo, ¿no? Porque parece un festejo de algo divertido, alegre, como una Navidad, un año nuevo. La gente está bailando, riéndose, como si fuera algo festivo. Y digo, estamos hablando de eliminar vidas, ¿no? Digo, no, no, como no termino de entender realmente. Me hace mucho ruido ver este tipo de imágenes. Realmente me parece muy chocante. Todo me lleva a la violencia, a la cero empatía, al cero amor, a la cero consideración. Me parece que, no sé, yo no quiero ver a mis hijas en ese gesto de pisotear un bebé. Al revés, quiero verlas en el gesto de estar levantándolo del piso. ¿Se entiende la diferencia de lo que yo le quiero dejar a mis hijas, por lo menos? La empatía por el otro, el respeto por el otro, el amor, ¿no? Pero bueno, es un tema muy profundo que da para largo. Y está bueno escucharte, porque por lo general, en estos años de debate, tiene mucha más prensa el pañuelo verde que el pañuelo celeste. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y me parece interesante escuchar. Yo creo que se armó como una movida casi cool y hay un montón de cosas de la ley que no la saben. No la saben y están pidiendo por una ley que implica cosas que no la saben. No la saben porque las he discutido en tele. Les digo, no, porque vos sabés que penan a los médicos que se niegan a hacerlo. No, eso no es verdad. No, sí, es verdad. O que la ley permite mucho más allá de la semana 14, directamente en cualquier estadio del embarazo, sacar un bebé por cuestiones sociales o de economía. Tiene enfermedad. Claro. Ah, tiene labio leporino. Yo no estoy socialmente preparada para enfrentar esto. Estoy de 28 semanas. Me lo quiero sacar. Listo, afuera, te lo sacan. Y te dicen, no, eso no es así. No es verdad. Bueno, a ver. Si no sabés lo que implica la ley, no podemos empezar a discutir porque me estás discutiendo cosas que están escritas acá, que yo las tengo en el inciso tanto, número tanto, y vos me estás diciendo que eso no existe. Entonces, ¿qué discutimos? Es como muy raro todo. Pero bueno, no sé, chicos, yo lamentablemente no puedo hacer más que expresar lo que yo siento sobre esto y tratar de mostrar las cosas que creen que no están. Pues también vi muchas chiquitas diciendo si creés que soy chica para estar acá por el aborto, imagínate, imagíname embarazada. No, no. Hay un fallo fal que ya está establecido hace un montón de tiempo que protege en casos de violación. Entonces, no mezclemos todo y no neguemos cosas que son, cosas que no son. Claro, ya está. Ahora, que hay que, claro, que claramente hay que hacer valer ese fallo fal en tiempo y forma porque que después falle, bueno, eso ya es un tema de burocracia, de la justicia, que también está mal. Pero entonces, vayamos al foco de las cosas que funcionan mal. es genial eso porque está hace años, hace décadas y depende el juez donde te cae qué pasa porque, a ver, en un embarazo no es que vos podés causar que una quince no, no, son nueve meses donde se tiene que tomar por salud de todos en determinado tiempo. Urgentemente, sí. depende quién te toca, una nena de trece años da luz o no da luz. Fruto de una violación o en riesgo su vida, la del bebé, bueno, un montón de situaciones. Y eso es algo muy interesante. Para mí, tu postura es muy rica porque da que debatamos, da que se lea mucho más, da la interpretación. Es que para mí es eso, ¿no? Ponerse de acuerdo en las cosas, debatir y debatir desde un lado bien porque todos responden en forma agresiva, en denigrar al otro para defenderse porque no tienen un sustento de cómo hacerlo. Llegan unos puntos espantosos, ¿no? Bueno, eso es la tipica de cuando uno no tiene armas, perdón, cuando uno no tiene armas que se agrede al otro. Levanta la voz, grita, gesticula mal justamente porque no tenés armas. Pero de todas maneras, ustedes empezaron en este tema. Me pasó hoy que es feo tener que denigrar al otro para defender una postura. Evidentemente no tenés el recurso para defenderte sin tener que denigrar o agredir al otro. No, totalmente. Totalmente. Son pocos los que están capacitados y se han interiorizado justamente, como decís vos, de cuáles son los incisos de esta ley. De todas maneras, empezó el tema Álvaro justamente nombrando un tema político y yo lamentablemente creo que a la política le sirve todo esto. Es un horror, pero el enfrentamiento, la grieta, la diferencia de los colores, lo que vos decís del festejo como si fuera una noche buena chicos, les juro que me duele el alma cuando veo eso, me duelen los ojos, no puedo creer lo que veo, no puedo creer. Pero lamentablemente es político. Es político. Mirá, vos te acordás el año pasado con la elección de Mauricio Macri que él también, ¿qué hizo en su momento? Un momento donde estaban contando los votos. Él se acercó al pañuelo celeste, ¿o no? Entendiendo que ahí tenía su mayor capital. Sí, sí, claro. ¿Y qué hace Cristina y Alberto Fernández? Y van al pañuelo verde porque saben que él está su capital. También está el juego político. Cuando hay muchas vidas y hay un futuro, yo creo que si no es ahora o es mañana... Por eso digo, bailar sobre vidas que van a ser... Porque aparte interrupción. Interrupción es algo que se puede reanudar. Esto no es una interrupción, es una eliminación. Lo dijo el médico este del hospital italiano. Llegado a un embarazo de 30 semanas, hay que meterle no sé qué droga para asesinar a ese bebé para después arrancarlo del útero. O sea, más claro imposible, ¿no? ¿Sabes qué me sorprende a mí? Me sorprende a mí en esto, no sé si es porque no le dan la voz y voto o no quieren opinar. Toda la vida, la otra vez lo decíamos, los médicos dejaban bien en claro que realizar un aborto era... Porque el bebé ya tenía, tenía vida desde la concepción misma. Que eso era un aborto inclusive con una pastilla que podía hacer un aborto natural. Que no existía, que era quitar una vida. Toda la vida concientizaron sobre eso los médicos diciendo miren que no es que porque tiene un mes no es una vida. Sí, es una vida. Y ahora de golpe está esta ley y no escucho a los médicos o sea, dicen miren que esto... No, hay muchos que sí, hay muchos que se niegan y por eso se pone esto de que van a ser penados por negarse y que me parece espantoso también porque un médico estudia para dar vidas, para salvar vidas. ¿Por qué tiene que estar obligado a asesinar una vida? A mí me parece una locura. ¿No? Eso es la pena, me parece más... En un momento se hablaba de, supongamos que si la clínica esa no tenía ningún médico que moralmente quisiera hacerlo tenía que haber un médico que sí estuviera dispuesto. Que me parece mucho más lógico que tener que sancionarlo o multarlo. Exactamente. Porque a mí me da la sensación porque ¿por qué lo tengo que multar si alguien dentro de su ideología no está? Si no es una dictadura. Yo creo que a la larga, Pablito me parece que lo que está marcando es cierto, me parece que el Senado va a tener varios peros, pero a la larga se va a terminar dando. No sé si va a ser ahora. Ah, ¿vos creés? Lo mejor posible para... Sí, sí. Esto va a ser inevitable. Esto es inevitable que a la larga la ley vaya saliendo. Lo que tiene que hacer es lo mejor posible y repito, nadie habla de prevención, nadie habla de educación sexual. Educación, prevención, cerrar los focos de clandestinidad porque digamos, si el foco es resolver sobre el resultado de lo que ya se hizo mal, bueno, pero entonces habría que legalizar los asesinatos, las violaciones porque igual pasan. No, no es así. No es porque igual pasan lo legalizo. Entonces legalicemos la venta de armas, legalicemos la venta de drogas, es decir, total igual pasa. La droga, todo, obvio. Es como rarísimo, ¿no? Como que no me cierra nunca el cuento del supuesto sustento por el que debería pasar así. A mí. Bueno, a mí me parece que tendría que venir de la mano de esto, de educación sexual, de información, Concientización, educación, brindar los medios de prevención y después para el caso extremo y infrahumano de violaciones, ya existe el fallo fal, ya existe, ya existe. Entonces no me venga con esto de si el día de mañana violan a tu hija, porque me lo dicen un montón, viste que se ponen agresivas, ojalá, toco madera, Dios no quiera y demás, pero digo, existe un fallo fal que habla justamente de eso. Se puede interrumpir el embarazo si es por una violación, obvio. Yo lo que creo que en algo que estamos 50 y 50 No es interrumpir igual, pero bueno. Bueno, vuelvo a lo mismo, eliminar la vida, como vos dijiste, es eliminar, se interrumpe el embarazo eliminando la vida. Claro, un aborto no puede reanudar nada, ya está, lo eliminaste. No, y aparte lo que decía Nicole, Álvaro, y con esto te cierro porque si no nos extendemos, pero ese planteo de, primero, lo de Nicole Bárbaro, de verdad, que te la jugás así porque te tiran con todo, casi no pensar como la mayoría, en este momento la mayoría parece que habría que darla por sentada esta ley, sos un loco, sos un tipo que no. Entonces, y vos que lo digas así, estás genial porque no hay tanto. Porque yo estoy convencida de lo que siento y pienso. No, te das aparte durito, no tirás una frase, está tan, porque es enérgica. Y está bien. Y eso que estoy sedada con la espalda, chicos, porque si no estaría colgada de la... si no como sería mi vida. No, no, no. ¿Qué tenés en la espalda? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasó? No, lumbalgia, lumbalgia, me agarré una lumbalgia hace 3, 4 días. No mucho sexo, nada del fin de semana que por ahí te generó. No, pues viste, eso es un movimiento, uno. No, 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 no sé, no sabía decirles a qué vino, porque sucedió. Pero no, estaba con una amiga igual. Bueno, nada, yo qué sé, chicos, es un tema muy complicado. Es complicado, pero para mí, tarde o temprano la ley va a salir y te va a tener que ser la mejor. Por eso es importante escuchar la otra postura la que menos prensa tiene, como la de Nicole, Sintajotto, ni mucha gente más, que pregona del otro lado. Por lo menos eso, ¿no? Para cambiar. Para que sea lo mejor posible para todos, claro. Tal cual. Lo mejor posible para todas las generaciones. Totalmente. Segundo tema de etapa, y hablamos de la vida y la muerte recién en esta situación. Bueno, hoy una noticia.